El Trumpismo ha llegado a España para quedarse. Todos los días hay también atropellos y no por eso prohíbes los coches. Las comparaciones entre Trump e Isabel Díaz Ayuso van tanto desde su aplastante victoria electoral hasta el tipo de mensajes a veces casi calcados de ambos líderes. Tienen un mensaje claro, aunque esté vacío de contenido. Aparentemente dicen lo primero que se les pasa por la cabeza, sin que ello tenga una repercusión negativa en su electorado. Y acusan de todos los males a un enemigo superior, los medios en el caso de Trump y el gobierno socialcomunista de Sánchez en el caso de Ayuso. Pero, ¿cómo es posible que sus mensajes calen masivamente a pesar de sus políticas destinadas solo a los ricos? Una de las claves es algo que dijo Steve Bannon, el gurú estratégico de la ultraderecha que aupó a Trump a la Casa Blanca. Es llenarlo todo de mierda. Si los medios de comunicación masivos no paran de repetir bulos, informaciones sesgadas, mentiras a medias o directamente informaciones inventadas, ¿cómo es capaz de diferenciar el espectador qué es verdad y qué es mentira? ¿Cuánto tardarán esos mismos medios en encontrar supuestos escándalos contra Yolanda Díaz e Ione Belarra? Si conviertes la información en un pozo de barro donde es imposible distinguir la verdad del bulo, lo importante pasa a ser el mensaje que sea capaz de mover un sentimiento. Y en eso, tanto Trump como Ayuso han sido maestros a la hora de leer ese anhelo que tiene que ver más con las tripas que con la cabeza. Trump en su momento supo mover a la clase trabajadora blanca de fuera de las grandes ciudades que se veía abandonada por el discurso oficial. Ayuso, junto a su mano derecha Miguel Ángel Rodríguez, ha sabido utilizar el hartazgo y el profundo cansancio por culpa de la pandemia para elaborar un discurso en torno a la libertad, los bares y las cañas, que ha logrado calar en los barrios de la capital. Mientras, la izquierda no ha sabido canalizar sus mensajes, presos del lema de Ayuso, comunismo o libertad, y el voto de castigo se lo han llevado ellos. Cabe recordar que el gobierno de coalición, el más progresista de la historia, aún no ha derogado la reforma laboral ni la ley Mordaza. Se sigue sin regular el precio de los alquileres, y medidas como poner peajes en todas las carreteras tampoco ayudan. Ayuso, en definitiva, ha encontrado un estilo único en España, pero bien conocido internacionalmente. La buena noticia es que cuatro años después Trump perdió las elecciones. Pero fueron cuatro años de trabajo continuo barrio a barrio, pueblo a pueblo. Le toca a la izquierda de nuestro país reagruparse y bajar a la calle. Toca crear un relato ilusionante, cimentado en la realidad material, pero que sea capaz de remover las tripas. Toca ir a los barrios cada día del año, y no solo ir una vez cada cuatro años cuando llegan las elecciones. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!